Muy buenas a todos. En esta ocasión, desde NCTV, el canal en YouTube del digital España Navarra Confidencial, hemos querido optar por abordar cuestiones de actualidad política que conciernan tanto al Reino de Navarra como al resto del conjunto de España. Para ello, en esta ocasión, nuestro invitado es don Carlos García Adanero, quien es diputado nacional por el Partido Unión del Pueblo Navarro, bueno, actualmente en la coalición Navarra Soma. Dicho esto, darle las gracias a este señor por estar esta tarde aquí con nosotros y le cedo el turno por si quiere ampliar su presentación o añadir algo antes de comenzar con la conversación política. Muchas gracias. Poco que añadir, ¿no? Yo creo que has hecho la presentación perfectamente y, como bien decías, soy diputado de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso. He elegido en la lista que se presentó en Navarra como Navarra Soma y desde esta legislatura, bueno, y también fui diputado en la legislatura fallida, ¿no? En la de abril del año 19 y yo creo que tampoco hace falta más presentación sino directamente a las preguntas que me quieras hacer. Bueno, pues, vayamos a ello. En primer lugar, toquemos algo directamente relacionado con Navarra. Como algunos sabréis, otros no, dentro de los oslentes de esta entrevista, Navarra está gobernada a nivel autonómico, foral, por una especie de cuatripartito que viene a ser un conglomerado de izquierdistas y nacionalistas vascos. Este gabinete supone una problemática muy considerable tanto en el plano cultural como en el político económico vemos que se está avanzando considerablemente en la hoja de ruta de imposición del vascuente y de adoctrinamiento en esas materias incluyendo la falacia conceptual de Euskal Herria se busca nesionar Navarra a las provincias poscongadas como en su día fue pretensión de Hitler con Austria y también está a día de hoy en el imaginario del nacionalcatalanismo con las Islas Baleares, Valencia y el Resedón que pertenece a Francia. En el lado político económico vemos programas muy problemáticos como el de Escolay más restricciones a la iniciativa económica y subidas impuestos de modo que Navarra por desgracia está en peligro económico gracias a esta gente hay menos empresas interesadas en invertir en la misma y no cuenta con tanto atractivo a la hora de emigrar a hacer un proyecto de vida de hecho no son pocos quienes valoran puestos a estar muy cerca ejercer su actividad económica en lugares como Madrid encima se suma la problemática que supone la amenaza nacionalista una vez hecha esta pequeña introducción no me enrollo más y le dejo disertar y explicar al diputado que de hecho conocerá la realidad mucho mejor que quien está entrevistando además queremos escuchar su punto de vista Bueno pues como bien contabas en Navarra en este momento gobierna el partido la presidenta es del Partido Socialista en una coalición con una marca blanca del Partido Nacionalista Vasco con la Comunidad Foral de Navarra y con Podemos y con el apoyo explícito de Bildu por lo tanto en definitiva gobiernan todos menos quien ganó las elecciones que fuimos nosotros se tuvieron que juntar todos contra nosotros y lo que han hecho ha sido continuar en la pasada legislatura un gobierno plenamente nacionalista una presidenta nacionalista de la Comunidad Foral de Navarra y lo que ha hecho la presidenta socialista es continuar con las mismas políticas no ha variado nada esas políticas y lo único que hemos hecho ha sido que antes teníamos una presidenta nacionalista ahora tenemos una presidenta socialista pero las políticas que se llevan a cabo son las mismas son unas políticas al servicio del nacionalismo porque no hay que olvidar que el objetivo político como bien decías tú de todos los nacionalistas que en este momento existen en la Comunidad Foral de Navarra es que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada dentro de la Unidad de España y forme parte y sea una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca y por lo tanto es la mejor forma de perder el autogobierno nosotros ahora lógicamente somos una comunidad autónoma con una comunidad foral en este caso autónoma me refiero en el sentido de que tomamos nuestras decisiones y con nuestro régimen foral y nuestro convenio económico y nuestras relaciones con el conjunto de España pues son de forma directa y lo que pretenden estos es que nuestras relaciones sean indirectas que sean a través que no sean de ir de Pamplona a Madrid sino que vayamos de Pamplona a Madrid pasando por Vitoria y que se tomen las decisiones en Sabinechea que es donde es la sede del Partido Nacionalista Vasco en Bilbao y ese es el objetivo y por lo tanto pues nosotros eso lo denunciamos día a día vuelvo a recordar que somos la fuerza amplísimamente más votada de la Unión Nacional de Navarra nosotros sacamos 20 parlamentarios y el Partido Socialista sacó 11 pero se juntaron todos y pues al final juntándose todos pues sí que nos ganan y en ese sentido es lamentable que el Partido Socialista pues haya renunciado a lo que siempre había hecho en su defensa también de Navarra como comunidad política diferenciada y haya cambiado por el puesto pues esta cesión al nacionalismo vasco Para continuar me gustaría abordar una cuestión más bien sociológica Es cierto que el euskera o el vascuense prácticamente no lo habla nadie en Navarra ni siquiera los mismos nacionalistas menos un 7% lo habla o lo conoce como para dominarlo con suficiente fluidez con lo cual a priori sería difícil fomentar la anexión pero estamos viendo por ejemplo que se está dando mayor rienda a las zonas educativas donde se impone el vascuense y a nivel electoral es cierto es cierto que UPN fue la fuerza más votada ocurre en varios municipios también en Pamplona donde por suerte no se consiguió la coalición nacionalista en esta ocasión ahora bien la relevancia política no es prácticamente nula especialmente en ese área de la mitad norte próxima a las provincias vascongadas que habría que decir sobre eso no estoy haciendo no estoy buscando con esto hacer una crítica a UPN simplemente puntualizar un fenómeno que se que más o menos se viene observando porque no es que a ver es un conglomera de varias formaciones pero no es que sea testimonial efectos prácticos y por eso me gustaría saber qué consideración hacer sobre ello y cómo contrarrestar eso pueda hablarnos también ya de paso sobre la estrategia electoral que esté desarrollando de cara a 2023 cuando serán las próximas elecciones autonómicas y municipales bueno y la de paso lo que quepa para cuando sean las generales que asper si va a haber adelante en otoño o no continúa muchas muchas cosas son si se me olvida me recuerdas a ver con el tema del el problema del bascoense en euskera es que se ha querido utilizar como como un instrumento político los que dijeron que el idioma era el euskera en este caso lo dijeron así el euskera es un instrumento fundamental para la construcción nacional fue Rivatasuna y fue Rivatasuna porque ellos sabían perfectamente que para tener una unión de territorios era importante siempre es necesario una cosa que es la lengua que es el territorio y que es una bandera y por eso ellos dicen pues el euskera como instrumento como digo de construcción nacional para ellos la bandera su bandera es la Icurriña y el territorio es pues el que forman las tres provincias vascas actuales con Navarra y ya en su quimera y en telequia que es Euskal Herria pues también suman pues las las tres provincias por decirlo así del país vasco francés que le llaman ellos y por lo tanto ese es su objetivo político y lo que han dicho que ha sido pues que un idioma que estaba que dentro de Navarra pues había unas zonas donde donde se hablaba con absoluta naturalidad y normalidad como en la parte norte ellos lo han intentado trasladar de forma artificial evidentemente al conjunto de Navarra con el objetivo pues de ser diferentes al resto pues esa es la estrategia del nacionalismo que te quieren hacer diferentes al resto es decir a nosotros una de las cosas lógicamente que nos une con el conjunto de los españoles es nuestro idioma que es el español porque se busca por parte del nacionalismo que se hable cuanto más en este caso el euskera pues porque así unes a otro grupo de personas que ellos le quieren llamar el pueblo vasco evidentemente metiéndonos ahí a todos y por lo tanto eso hay que decirlo tengo que decir también que en cuanto a resultados electorales nosotros también tenemos una presencia muy importante en la zona norte de Navarra en la zona más vascofona de Navarra lo hemos tenido siempre y seguimos teniéndolo lo que pasa que es verdad que la unión de otros pues al final te hace que igual no consigas alcaldías y luego hay que añadir otra cosa durante muchos años y todavía ahora después de lógicamente toda la acción terrorista de ETA a nosotros nos ha costado mucho y nos cuesta mucho trabajo el conseguir presentar listas electorales en muchos sitios de Navarra donde tienes votos en el Parlamento de Navarra en unas elecciones generales pero que no hay gente de la zona gente que viva allá pues que quiera comprometerse aunque te voten y aunque te apoyen pues porque al final tienen su vida tienen sus negocios y hasta no hace muchos años los mataban y hay que recordar a nuestro concejal José Javier Mújica concejal de Leiza una localidad del norte pues pues muy complicada donde era concejal y al ser concejal le costó la vida por lo tanto no ha sido fácil hacer política en estos sitios luego me decías como estrategia pues como estrategia pues al final hay que decir que nosotros somos muy capaces de ahí están los números tú antes has dicho algo en cuanto al tema económico llevamos con el gobierno anterior más los dos años que vamos desde este gobierno seis años en que Navarra ha perdido el liderazgo en muchísimas cosas Navarra hasta hace unos años estábamos en los primeros rankings de todo éramos los que menos paro teníamos de España éramos los que menos fracaso escolar éramos los que más ayudábamos a la dependencia éramos los que teníamos mejores mejor sanidad de España teníamos la mejor educación de España etcétera y ahora en todos esos rankings pues vamos cayendo económicamente éramos la comunidad más atractiva para invertir era donde más empresas en proporción se creaban donde más inversión extranjera venía o sea todo eso en todos esos rankings cuando gobernábamos nosotros cuando gobernaba UPN estábamos los primeros en todo y ahora todo eso ha caído y ha caído y no es casualidad eso no se puede achacar ni a la pandemia ni a nada eso se achaca a que se han subido muchísimo los impuestos a que la gente ya no ve tan atractivo invertir en nuestra comunidad a que la educación pues se han preocupado por otras cosas diferentes a la calidad educativa hasta el punto de que ahora pues quieren y han puesto en entredicho la educación que se da en centros importantes de Navarra como ha sido con la educación diferenciada que se le está atacando en el tema educativo eso es así por lo tanto en muchos parámetros no llega a la dependencia no llega como llegaba antes etcétera es decir que muchos parámetros pues estamos cayendo en picado nosotros lo que queremos lo que estamos trasladando desde luego a los ciudadanos es que cuando gobernaba UPN a Navarra iba mucho mejor aparte de que no nos dejábamos manejar por el nacionalismo vasco y no queríamos que las decisiones se tomaran en Victoria o en Bilbao pero además de eso en lo que le supone la vida cotidiana a cada uno de los navarros pues aquí se vivía mejor la educación iba mejor la sanidad iba mejor se pagaban menos impuestos y venían más empresas y por lo tanto no es lo mismo que gobiernen uno a que gobiernen otros y luego en cuanto a las elecciones generales bueno pues de momento dicen que va que va a aguantar Sánchez cada vez que habla pues dice que va a acabar hasta el último minuto lo cual es una demostración palpable que lo más seguro es que no acabe porque cuanto más lo dices pues suele ser porque tienes claro que va a ser muy difícil llegar al final de la meta yo lo que espero para el futuro en el momento que haya una selección general en España es que entre todos seamos capaces de que el próximo gobierno de España sea un gobierno de centro derecha y para eso desde luego nosotros colaboraremos de la forma en que podamos no sé si te he contestado más o menos a casi todo te he perdido sí perdón lo tenía silenciado me has contestado perfectamente a todo y para finalizar ya hablando de Pedro Sánchez me gustaría que nos hablases sobre su complicidad con el nacionalismo vasco por un lado en la medida en la que no pone mala cara al perfil del PCE ni a la actitud del PCN por otro sus continuas sesiones en materia educativa su visión favorable a seguir escarcelando o acercando a prisiones vascas a etarras aparte de otras negociaciones entre las cuales estaría un cálculo del del cupo vasco ajustado a criterio a criterios políticos porque en realidad ellos no buscan respetar la foralidad que sería lo suyo tanto para Navarra como para el resto de España que ahí lleva mucha razón UPN tal y como tenemos entendido que la foralidad debería de ser común a toda España en cambio al PSOE como al resto de hordas frente populistas no les interesa que haya una descentralización así como tampoco un respeto político al principio de subsidiariedad simplemente hacer sesiones a enemigos de España que son los nacionalistas periféricos para la diger 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 y no necesariamente y no para hacer estados más pequeños ni fragmentar el poder político sin más sino para crear nuevas estructuras de estados nación basadas en falacias conceptuales que requieren mucha ingeniería social y implicaría muchísimos pensionismos como por ejemplo se vería en una puesta en práctica del concepto de eucalerría bueno es que a ver al final lo que no hay que perder de vista es que Pedro Sánchez les debe la presidencia es que él es presidente con los votos tanto de Esquerra como del PNV como de Bildu y es presidente gracias a ellos y por lo tanto es con los y bueno y en Navarra María Chivita gracias a los votos de Bildu y del PNV también entonces es con los únicos que está cumpliendo es decir el único acuerdo que está cumpliendo con los únicos que está cumpliendo a rajatabla los acuerdos Pedro Sánchez es con Esquerra y lo vamos a ver lo estamos viendo ahora ya con el tema de los indultos famosos y con Bildu con el acercamiento de los etarras pues todos los viernes los cinco etarras que ya se van a acabar en realidad porque ya no quedan etarras para acercar y lógicamente cuando tú pones tu destino en manos de gente que sigue sin condenar a una banda terrorista pues es que ya dice mucho de que eres capaz entonces a partir de ahí lógicamente Sánchez se mueve no para resolver los problemas que tenemos en España que son muchos y más con la pandemia sino para estar un día más en la Moncloa toda su obsesión es tener cada un día más tener a su disposición el helicóptero para poder dar sus pasos en helicóptero tener a disposición el Falcon para poder ir también a hacer sus cosas con el Falcon ir a las marismillas ir a a Canarias etcétera y no le preocupan los problemas de los españoles y para estar así cada día o estar un día más por decirlo mejor en la Moncloa lo único que hay que hacer es cumplir pues con los que le han apoyado con parte de los que le han apoyado y en este caso son Esquerra y Bildu y le da igual desde luego pisotear en este caso la memoria de las víctimas o o el sentido común del conjunto de los españoles ¿no? el otro día pues fue lamentable el hacerse la foto ahí en el zulo donde estuvo Ortega Lara ¿no? y sin pedirle porque es que además él en ningún momento le ha dicho a Bildu que es que hay que condenar a ETA o no sois capaces o tenéis que reconocer que la existencia de ETA fue mala etcétera es que ni se lo ha pedido o sea no es que los otros lo digan es que ni se lo ha pedido porque el objetivo era blanquearles blanquear a Bildu era el objetivo fundamental y y él ha cumplido o sea Sánchez ha cumplido esa parte del acuerdo y por lo tanto pues pues lógicamente yo creo que España evidentemente no merece un presidente nunca España porque es la primera vez que ha ocurrido que el presidente de España sea presidente con los votos de aquellos que siguen sin condenar el terrorismo yo creo que es una humillación para el conjunto de España nunca había ocurrido pero Sánchez pasó esa línea roja y una vez que ha pasado esa línea roja pues ya nada de lo que haga nos puede extrañar y por lo tanto el objetivo para los demás pues tiene que ser como decía antes trabajar para en la medida lo posible que España nos acabe hundiendo del todo y como objetivo final que cuando haya unas elecciones generales pues que podamos cambiar por un presidente que sea digno de tener la presidencia de España la cuestión es que Pedro Sánchez llegó al poder de manera legal pero completamente ilegítima de hecho es una persona bastante narcisista y egoísta siendo uno de sus principales deseos llegar al poder a toda costa y en efecto está disfrutando de determinados privilegios políticos en mayor medida que otros por ejemplo el uso abusivo del helicóptero y del Falcon que choca mucho con sus criterios y deseos ecologistas conforme a la agenda 2030 y el plan de España 2050 y ya una vez abordado todo esto me gustaría finalizar a no ser que tuvieras que añadir algo más sino pues dar las gracias por un lado a todos los que nos siguen escuchan o tienen pensado escuchar esta entrevista y por otro a usted por ofrecerse a participar en esta entrevista y explicarnos su perspectiva personal y política sobre la realidad política en Navarra y en el resto de España pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado a participar en esta charla es muy agradable y todo en todos aquellos lugares que se pueda explicar cuál es la situación desde luego de nuestra comunidad de nuestra querida comunidad el porqué de las cosas y de decir las cosas como son y para buscarle la explicación y como decía al principio y sobre todo nos gustaría tener desde luego a un gobierno que se preocupara más de la gente pero yo creo que ha demostrado que los españoles les importamos poco en el conjunto además que ver ahora el tema famoso del tema de la luz de la ciudad de la luz cómo se está tratando a los autónomos cómo se está tratando a mucha gente y evidentemente España necesita un cambio lo más rápido posible aunque mucho me temo que desde luego Sánchez va a intentar aferrarse al poder todo lo que sea y pagando lo que haya que pagar porque eso ya ha quedado demostrado que a él pagar con las cosas de los demás le importa muy poco pero muchas gracias A usted un placer un placer un placer un placer un placer un placer un placer